Su política de vender que soy el mejor sindicato a la hora de conseguir votos es que solo yo que soy médico puedo defender a médicos o solo yo que soy enfermera puedo defender a enfermeras. Bueno, pues ahora están unidos y resulta que están unidos mucho personal, mucho enfermero y menos médicos y el número uno es un médico. Dices públicamente que lo dicen ellos y yo por ánimo como me pregunta, yo aporto 500 trabajadores, 500 afiliados, eso dijo, el otro somos pocos, aporto 150 y resulta que el de 150 va el número uno de lista. Además en mi ADN de sindical digo que no, que no, que yo si soy médico solamente a mí me puede defender un médico y si soy enfermero me puede defender un enfermero. Eso ya te digo, no entro en más valoraciones porque eso no cabe en mi cabeza, pero claro se lo tienen que explicar a su afiliación. Menudo lío tienen.